Yo, rumba con Zandunga, oye Boricua, no te me duermas, si te envuelves de tumba, yo, el voltaje es lo que hay marunga. Si tú quieres mambo, venga mi ritmo, rumba caliente acabando, si tú quieres mambo, agárrate una mami pa' que sigas guayeteando y rapando, digo, si tú quieres mambo, evita ese problema, solo sigue pichilleando, que paga, si tú quieres mambo, bósate la vida como yo vacilando, tú dale mambo que las nenas están de pinga, y ten cuidado que si te duermen te chingan, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y el que mucho jeringa se le puede ir la chiringa, estando revoltoso como el cabro de minga, bebiendo bacardín con agua espiringa, bailando levilla, fumando marimba, gozándome la vida y tocando la timba, palas de cuerpo lindo, y de cara linda la que de lo que me cuelga, se me reguinda, loco, metenle esa nunga pa' que nadie se rinda, y como dicen por ahí, pana son las que me guindan, ding, ding, ding. Si tú quieres mambo, aquí tienes mambo, coge mambo, a las mamas en Miami y a mis socios en Orlando, latinos en New York no se me duerman en el trambo, sabor, control y rumba, nueve marunga, con mi sandunga, pa' que manejen lo que tienes, las culonas y la chumba, porque cuando volteo zumba, como quieras en la tumba. Que si tú quieres mambo, sueltenle envidia, y dejen de estar tirando, si tú quieres mambo, gozense la vida como yo, vacilando, botando chele, metido de hotel, en hotel, envuelto de rifles y pictoras, panty y brasiele, envuelto como junte, pasteles, me tienen las mujeres, pero yo ando listo pa' que no me vuelen, que pago, man. Pa' ti lo que hay son claveles, pero no me sele, ni me vele, yo tengo al día mis papeles, no dejo que te me cuele, ni que te me revele, aquí el que no se la come se la huele, yo hago un par de cositas que no salen en la tele, no soy rico ni famoso como el gran Rockefeller, pero tengo lo que no le gusta y lo que a otro le duele, mambo. Si tú quieres mambo, aquí tienes mambo, tú coges mambo, el otro bando, está capoteando, dejenle envidia, y dejen de estar tirando, lleno de alegría, positiva mi energía, como el Giri diría, me siento al día en la mía, ya tengo la masa encendida, la que se mete en mi vida, tan, tan chulería, ya tú sabes. Si tú quieres mambo, rena, coge mambo, aquí tienes mambo, en julio volvio, y vacilando, y con mi disco yo salgo saboteando. La calle está mala, pa' que se la busca, me tira mejor y me jala, así que embala, quien le puede mangar las balas, la calle está buena, así que cógela con su avena, usar y beber y fumar, pero curándote la vena, con la nena, la latina, chiquitita, bonita y morena, no sufra más condena, no olvídese de la pena, esto es pa' los que tiran, y el alma te envenena. Yo bajé la antena, y después de la vida ajena. Dale mambo, loco dale mambo, elía dale mambo, el león dale mambo, Dani el mambo, mami coge mambo, sigan peloteando.